Cita obligada en el Simof, en el Salón Internacional de la Moda Flamenca. Estamos en directo María José Fernández, ¿con qué diseñador? Pues con José Galván Paz y a puntito a puntito de terminar este desfile, uno de los primeros de esta tarde, de los nueve previstos que están previstos para hoy. Y estamos con Claudia Alfaro, conocedora profunda de lo que es la moda flamenca. Quiero que me resumas lo que hemos visto y lo que estamos viendo antes de que se vayan estas modelos. Porque está siendo una maravilla. Ha sido una maravilla. Mira, hemos visto primero una parte tirando un poco más de moda, utilizando blanco y negro y cerrando, como siempre, con rojo, que además es un traje muy característico del confleco. Y ahora hemos visto una parte muy dulce, muy flamenca, muy bonita, con tonos muy suaves, que a mí me ha parecido exquisita. Porque José Galván quiere diferenciar en lo que es la flamenca del futuro, la flamenca tradicional, ¿no? Y vemos esa diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues mira, ahora mismo tiene a Rosa Belmonte bailando con bata de cola, porque no olvidemos que José Galván es bailaor también, además de hacer trajes de flamenca. Y Rosa Belmonte, pues ahí la tiene bailando. En la parte flamenca de él siempre la vamos a ver, y su pontito de modernidad en los diseños quitan más de fiesta. Decías, muy bien dicho, que José Galván, que este diseñador es bailaor. Ha diseñado para compañías de teatro y de baile, y eso se tiene que ver en el diseño de sus trajes. Pues sí, mira, se nota no solo en el patrón del traje de flamenca, sino también el de las mangas. Vamos, las mujeres vamos comodísimas con los trajes de flamenca de José Galván, y lo digo por experiencia, vamos. Lo digo por experiencia, y vamos, y lo puedes ver perfectamente como Rosa Belmonte se está moviendo sin ningún tipo de complicación y espectacularmente bien. Y las apuestas para esta próxima feria, ¿cuáles son? Bueno, pues lo que llevamos visto de Simoffe estamos viendo color, a diferencia de otras pasarelas y demás. Aquí estamos viendo mucho color. Me ha sorprendido ver tonos suaves, cuando otros diseñadores están apostando por colores muchísimo más fuertes. Pero bueno, es la apuesta de José Galván, y a mí me ha parecido, te digo de verdad, es que me ha parecido exquisito ese grupo de modelos, con los trajes en tonos pasteles, y con todos sus pasacintas, los mantoncillos, ha sido maravilloso. Pues mira, Paz, Claudia Alfaro está encantada, y lo que ella diga, crea tendencia, y está muy satisfecha de los diseños que hemos visto, y también de los complementos de los mantoncillos. Sí, la flamenca de José Galván siempre suele ser muy flamenca, por ese punto bailado se le nota, y unos claveles rojos y un buen pendiente dorado, es muy de José Galván. Estamos viendo ya cómo termina esta actuación, este guiño también a la otra profesión de José Galván. Resúmenos, ¿con qué nos quedamos? ¿Y qué es lo que nos espera también para esta tarde? Bueno, pues para esta tarde, Dios sobra, yo creo que hoy vamos a estar en más clásicos, diseños más clásicos, viene también mi abril, mira, ve. Llegamos a otra parte. A otra parte, es que esta colección está dividida en varias partes, y fíjate tú aquí cómo está combinando, en esa falda canastera que terminaba en volante, cómo está combinando tejidos, pero siempre, siempre, siempre a él le vemos el punto del flamenco del lunar negro y el lunar blanco que a él le fascina. Son diferentes tejidos, es realmente un traje muy original, con técnicas incluso de patchwork, ¿puede ser? Sí, se podría considerar así, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que le dice así, al fin y al cabo es un canastero, y va hecho en corte y va combinando tejidos. Bueno, pues nos quedamos paz con este primer desfile, dentro de un ratito volvemos con otra diseñadora más, y aquí nos quedamos viendo los modelos de José Alba. Nos encanta, decíamos, asistir siempre a este salón, porque vamos anotando y haciendo ya algunas ideas para la feria, para las fiestas de la primavera en Andalucía. Ya han llegado los últimos diseños. Ya se están dando las últimas puntadas y ya se han colocado todos los complementos. Arranca Simoff 2023. Qué lío y qué nervios lo que conlleva los momentos previos al arranque, ¿no? Efectivamente, pero es que aquí hay arranque todo el rato, porque son más de 50 firmas y diseñadores, entonces si no está arrancando una, está terminando la otra, y si no arranca la siguiente, ¿no? Ultimando ya todos los detalles, rápido, rápido. Sí, la verdad que sí. Es un día que empieza muy temprano y es bonito, lo que pasa es que es verdad que luego se pasa muy rápido. En el día del desfile, ¿qué es lo que tienes que hacer? Miles de cosas. Miles de cosas, porque al final siempre hay pequeñas cosas que hay que hacerla ese mismo día de retocar, últimas pruebas de a lo mejor modelos que son de fuera, recoger mandoncillos, complementos. ¿Qué nos trae nuevo este año, esta edición de Simoff? Este año nos traen, primero, una feria un poquito más temprana, por lo que, claro, los diseños siempre van a estar adecuados también a la temperatura que va a hacer, y luego las ganas de siempre de fiesta y de pasarlo bien. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues los ramilletes que van a llevar las modelos en la cabeza. ¿Esto se tiene que hacer en el ultimísimo momento? Pues naturales. Y el complemento, lo que nos faltan son los pendientes, ya tenemos las peinas aquí de Carvajal. Tú eres un gran exponente en la moda flamenca, llevas muchísimos años. Un mayor ya, pero bueno, vale. ¿Los nervios no se pierden? No, no se pierden. ¿Qué supone esta Semana Internacional de la Moda Flamenca? La Semana Internacional de la Moda Flamenca, desde sus comienzos, que yo afortunadamente siempre he participado y vi cuando se concibió esta idea, pues ha sido un revulsivo para la moda flamenca en todos los sentidos. Hemos pasado varias crisis, pero bueno, vamos a hablar nada más que la del COVID, que es la más reciente. Pues bueno, sí, estuvimos muy mal, muy mal. Estuvimos sin prácticamente nada, porque no se podía salir ni vender ni nada, pero el año pasado la gente respondió con muchísima ilusión y muchas ganas, lo que estamos agradecidísimos. Y este año pues vamos por el mismo camino, porque ya me llaman la gente y la gente ya me pide cita. ¿Cuántas empresas participan en esta edición de Simov? Pues en este momento tenemos acreditadas 192 firmas, repartidas en 85 estados. La Semana Internacional de la Moda Flamenca es la gran plataforma para toda esta industria y economía, que desde la artesanía hasta máquinas de coser, como podemos estar viendo aquí, son necesarias para esta industria. En este momento tenemos establecido que van a ser como unos 9 millones de euros de impacto directo. En Simov no solo se viene a ver desfiles, también se viene a comprar moda flamenca. A comprar moda flamenca para ferias, para romería, todo lo último que se ha sacado esta temporada, mantoncillos, flores, complementos... ¿El que viene, viene con ganas de comprar? Sí. Hay muchas ganas de feria, muchas ganas de ponernos guapas y lo vamos a conseguir. Venimos con intención de comprar, ahora veremos. Todo con calma, porque hay muchas cosas que ver y mucho por comprar. Sevilla está ya preparada para sus días grandes de la moda internacional flamenca. Ya todo preparado y ya todo a pleno rendimiento, porque estamos en una de las pasarelas con Sara de Benítez, la diseñadora que en estos momentos está haciendo su desfile. María José Benítez. Así es, Paz. Y es mejor para explicarnos su colección que la propia diseñadora, que está aquí con nosotros, bailando, sonriendo, aplaudiendo, porque está disfrutando de tu pasarela. Mucho. Muchísimo, disfrutando muchísimo. Es la primera vez que lo veo desde aquí, ¿eh? La verdad que soy bonita. Quiero que me cuentes un poquito, porque además esta edición de Simópez para ti es muy especial, porque cumples 15 años en la pasarela, 15 años desfilando, y es tu colección. Es mi colección. Para mí soy el colección. Yo digo que es la colección más egoísta que he hecho, me la dedico a mí misma, por eso se llama Sara 15, porque llevamos 15 años y con mucha ilusión. Y este año, la verdad, que venimos dándolo todo. ¿Y cuánto color? Con traes bordados y lo estáis viendo muy ricos, ¿eh? Eso es, eso es. Cuéntame, porque estamos viendo muchísimo color, mucho bordado, como decías. Háblame un poquito de tu diseño. Pues mira, en concreto lo que estamos viendo ahora es una colección bordada, que creo que, está mal que yo lo diga, pero es una maravilla, porque es una artesanía. Va bordado pieza a pieza, con lo cual es una joya que se puede heredar de madre a niño. Y luego, pues, trajes muy coloridos, como estáis viendo, soy yo, muy alegre, optimista, y los trajes hay que hacerlos alegres, ¿no? Y con mucho volumen en los volantes, que es lo que me gusta a mí, que es mi sello de identidad, mis volantes. Hablabas de niños y hemos visto muchísimos diseños de mamás con sus pequeñas y a juego y están siendo toda una maravilla y seguimos viéndolo, ¿eh? Seguimos viendo, porque este año, sin duda, mi apuesta son las niñas con sus mamás a juego, porque yo desde pequeña, bueno, mis niñas salieron en la barriga mía, encima, con lo cual, ya están mayorcitas, llevan ya muchos años desfilando y, claro, me gusta muchísimo el tema de la madre con la niña a juego, vas a ver niñas desde dos añitos hasta catorce y me gusta muchísimo el momento madre-niña en feria, mira qué cosa más bonita lo que estamos viendo. Es una niña ya tendrá siete o ocho años y el traje es prácticamente idéntico al de la mamá, ¿no? Sí, son iguales, mamá y niña a juego. Me gusta muchísimo combinarlo, porque yo siempre he disfrutado mucho con mis niñas en la feria a juego, era como mi momento, ¿no? De llegar a la feria, vistía a mis niñas a juego conmigo, me encanta. Y este año, que era la colección dedicada a mí mismo, pues no podía faltar a tanta niña, llevo 22 niñas este año en pasarela. Incluso lo vemos en los complementos, en el peinado, son prácticamente dos gotas de agua. Prácticamente igual. Este año volvemos a apostar por flores naturales en la cabeza, porque quedan mucho más bonitas las flores naturales y las paniculatas. Y luego unos complementos maravillosos a juego del traje. Ya que te gustaban mucho los volantes, mucho los colores, ¿qué vemos ahora? Porque esta ya desaparece en la niña y es un poco más destinada a la mujer. Ahí está. En esta colección podemos ver trajes muy... Esto puede ser muy Sara de Benítez, me lo dice mucha gente, por el tema de los tonos, los tonos pastelosos, así elegantones, ese volumen en las faldas, en los volantes, combinando distintos colores los volantes. Es muy Sara de Benítez. Sara de Benítez tiene siempre color, no hemos visto negro, porque además si está pensado en una moda para su mamá con una niña, el negro no... Claro, reservamos. Al final de la colección veremos una pincelada de negro, porque van solamente adultas, lo que cierra el desfile. Pero ahora mismo estamos viendo todo mucho colorido, muy en vistas a mamás con niñas. Y es que hay que apostar por el color, después de tanto tiempo que hemos pasado con mascarilla y con demás, ahora lo que hay que apostar por el color y la alegría. Es azul intenso que estamos viendo, tan bonito. Está muy pensada, la colección está muy pensada, con mucha variedad de colores, muy diferentes, porque al final hay que tener en cuenta que van muchas mujeres a vestirse a la feria y tengo muchas clientas muy diversas y al final tienes que tener una paleta de colores muy amplia. Aquella que ya esté pensando en la feria que esté dubitativa de qué traje me compro, qué no me hago, ¿qué consejo le darías a aquella persona que no tiene ni idea de por dónde tirar este año? Bueno, yo creo que hay un traje para cada mujer, ¿no? Y yo creo que hay que dejarse también un poco de día por la... A mí cuando me viene una clienta que no tiene ni idea es lo que más me gusta, pues no tiene ni idea y me lo deja abierto el campo para mí. Así que se tenga un poco también por los chilistas y que los trajes hacían también a todo el mundo. Esa chica que estamos viendo en concreto, ¿con las chaquetillas? Con las chaquetillas, ¿ella es la primera vez que desfila? No, es la primera vez que desfila porque ella es Paula, que es la que va a mis mundos, es la que va a mi España mundo, es la que va a desfilar con mi traje en mis mundos ¡Qué bueno! ¡A Simov! Pues nada, Paz, seguimos disfrutando de este desfile maravilloso de Sara de Benítez con ese color, con esos volantes, con esas niñas maravillosas y el primer día de Simov, pues una auténtica maravilla hasta el domingo desfile. Seguro que espectadores y espectadoras de Andalucía Directo están ya tomando nota para acoger y para saber lo que se lleva en la próxima primavera. Bueno, y hace unas horas recogíamos también estas imágenes porque el Salón de la Moda Flamenca se inauguraba con el corte de cinta de esta mujer, de Olivia Palermo, un ícono de la moda a nivel mundial. Esta empresaria, modelo y socialité norteamericana es un referente internacional en el mundo de la moda y tiene gran influencia en la alta sociedad neoyorquina. Esta mujer cuenta, de hecho, con más de 7 millones de seguidores en las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!